¿Qué te gustaría hacer con tu vida? ¿No tienes idea? Hay montones de posibilidades. Sí, vale, dar ese primer paso del colegio o la universidad al mundo laboral es duro. Pero solo tienes que saber dónde y cómo buscar para empezar con buen pie. A lo mejor eres como Peter. ¿Cuál es su historia? Bueno, tenía 16 años cuando empezó a buscar trabajo en su propio país. Lo que realmente necesitaba era información, orientación, oportunidades de formación y acceso a los empleadores. Para él, las agencias de trabajo privadas y los servicios públicos de empleo fueron una buena elección. De hecho, los servicios públicos de empleo son muy útiles si buscas ayuda en línea, por teléfono o a través de una de sus oficinas. Su red abarca más de 5.000 oficinas en 31 países a lo largo y ancho de Europa. Además, también cuentan con asesores EURES que pueden ayudarte si prefieres ir a trabajar a otro país de la Unión Europea. En tal caso, a lo mejor eres más bien como Gabriela, quien a la edad de 18 años decidió que quería trabajar en el extranjero. El proyecto Tu primer trabajo EURES fue perfecto para ella, ya que está concebido para ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo en otro país europeo. Su objetivo es emparejar los perfiles de los solicitantes de empleo con puestos vacantes en empresas de otros países. También les ayuda a completar sus solicitudes, les brinda consejos para las entrevistas, etc. Incluso puede contribuir con dinero en efectivo y costear así un viaje para hacer una entrevista o una mudanza al extranjero para trabajar. Quizás no te ves siendo el esclavo de nadie toda la vida. Entonces eres como Sara, que con sólo 17 años ya se veía como empresaria y tenía ideas fantásticas para su propio negocio. Pero antes quería adquirir algo de capacidades y experiencia sobre el terreno, trabajando para una pyme, una pequeña y mediana empresa. Un trampolín para crear su propia empresa en el futuro. Sara encontró algunos proyectos muy útiles en su propio país. Proyectos que también existen en toda Europa. Estos proporcionan todo tipo de apoyo, como por ejemplo el acceso a empleadores potenciales y a oportunidades de financiación como la microfinanciación. Así que, volviendo a ti, ¿estás más entusiasmado ante todas las puertas que se te abren? ¡Genial! Porque el mercado laboral europeo realmente quiere tus capacidades, ideas y energía. Sin importar tu contexto, experiencia o cualificaciones. Entonces, no lo dudes y da el primer paso hacia tu futuro. Tu primer trabajo está más cerca de lo que crees. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!